Bienvenidos a Misión Posible. Qué delicia volver a llegar a sus hogares con este programa. Con el que buscamos llevarles todo el talento, la pasión, el amor, la entrega de nuestros emprendedores. Por supuesto, la innovación también, porque ellos día a día van adaptándose a los cambios que nos ha traído este 2020 para poder cumplir con las necesidades de esos clientes. Hoy, un tema muy especial, sí. Aquí en Misión Posible hemos hablado mucho de planificar, proyectarse, ser ordenados en nuestras empresas o emprendimientos, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos? Precisamente con Pilar, nuestra madrina, el día de hoy, vamos a tratar de darles a ustedes esas herramientas para que sus empresas puedan llegar muy lejos con la planificación. Así que, Pilar, bienvenida. Hola, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto para mí estar contigo, Dani. Le mando un beso. Me alegro mucho de estar aquí. Para mí es un placer que puedas acompañarnos. Como les decíamos, en programas anteriores estamos trayendo profesionales de varios lugares del mundo. En este caso, Pilar es argentina, pero en ese momento se encuentra radicada en Brasil. ¿Verdad, Pilar? Además es abogada. Sí, yo hace cinco años que vivo en Brasil. Soy argentina y soy de formación abogada y project manager, todo lo que es coordinación de proyectos. Muy bien. Ahorita regresamos contigo, Madrina, para que nos des esas herramientas de cómo avanzar en nuestras empresas, cómo planificar. Vamos a ir con nuestra primera emprendedora del día. Catarina, bienvenida. Catalina, Catalina trabaja en esos momentos en el sector textil. Se llama Sibirino la empresa, así que bienvenida y cuéntanos tú de qué se trata el emprendimiento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina y nuestro emprendimiento se llama Sibirino. Es una ropa para hombres. En el momento está enfocada para hombres, pero vamos a desarrollar para mujeres y niños. Sibirino nació de una idea de mi novio y yo. Mi novio es argentino y él es diseñador web. Yo soy colombiana y soy diseñadora de modas. Empezamos haciendo pruebas, ropa para mi novio y fuimos desarrollando las ideas, adaptándonos al estilo argentino y al estilo colombiano. Hicimos una fusión muy interesante y ya creamos una onda súper linda, súper fresca. Catalina, quiero resaltar que había hablado contigo antes del programa y que nos decían que ustedes confeccionan la ropa. Quisiera que nos pudieras ir mostrando las camisetas que en estos momentos se están ofertando con ese detalle tan especial, fusionando como ese gusto tanto de tu novio como argentino con ese diseño, mientras que tú como colombiana también le pones ese toque especial de lo que les gusta a los colombianos. Entonces comencemos a hablar de los diseños que tenemos y de la calidad de las prendas. Bueno, las prendas todas son muy frescas, las telas son muy frescas, tanto de las camisas que vemos a este lado como de las camisetas. Las camisetas les hicimos como unos cortes especiales acá abajo. Le hicimos una cajita como para que la tela tenga más caída. El largo también lo modificamos porque muchas veces los hombres son muy altos, entonces tienen que comprar tallas muy grandes y se nota que es una talla más grande. Acá en el hombro se nota, entonces lo que hicimos fue como modificarle y al darnos también las camisas. La tela es muy fresca, en eso nos enfocamos mucho que sea muy fresco y muy cómodo a la hora de usarlo y más para encima de la camiseta y este, perfecto. Los colores que usan. Sí, dale, termina de contarme sobre los colores. Los colores son muy alegres. Pues acá a veces yo tengo un poquito de miedo al color, pero Luciano como es argentino, mi novio, entonces a él le gustan los colores así supertivos, super alegres y los estampados. No tenemos miedo pues a los estampados así supercoloridos y bueno, este es el mal toque que le damos a nuestra marca. Catalina, quería preguntarte acerca de cómo ha sido enfrentar toda esta crisis, cómo han llegado ustedes a los clientes durante esta pandemia, porque digamos ahora estamos en casa, entonces cómo ha sido ofrecer los productos para que les demos también los tips a aquellos emprendedores que de pronto aún no han logrado lo que desean en el tema de llegar al cliente o en las ventas. Nosotros tenemos el plus que hemos ido pues virtual, todo ha sido por redes sociales, por Instagram y por Facebook. La fuerte es Instagram y por ahí hacemos publicidad, esta época de pandemia no ha sido fácil obviamente, pero seguimos constantes haciendo publicidad, haciendo publicaciones todos los días, pues tenemos que tener constantes y a pesar de la crisis que estamos pasando, tenemos que ser constantes porque es un nivel que no se va abajo. ¿Esta idea de negocio tuvo algún estudio de mercado? Sí, como yo estuviese ni en moda, entonces lo vimos como yo ya tenía como un plan y lo fuimos desarrollando y estudiamos para quién iba la marca, pues los potenciales, eso a qué tipo de público. Bueno Catalina, ¿por qué te hago esta pregunta? Precisamente porque el tema del día de hoy en nuestro programa es planificar, cómo organizar nuestras empresas, cómo proyectarlas, y es que precisamente con nuestra madrina quiero que vamos a hablar sobre esos tips. ¿Qué recomendaciones nos trae ella el día de hoy, Pilar? Bueno, la verdad que yo creo que hay que empezar por la base de cualquier tipo de proyecto, sentarse y conversar, cuántas personas están involucradas, si soy, por ejemplo, en el caso de Catalina, es ella y el novio, si hay algún otro socio, cuántas personas tienen intereses para definir qué quieren vender, cómo se quieren comunicar, cuál es la cultura, digamos, de la empresa que van a crear, qué producto se vende, cuál es el mercado al que se apunta, todo eso hay que llevarlo a un papel o, bueno, a alguna base web hoy en día, y sentar primero las bases de qué queremos vender, cómo lo vamos a vender, con qué herramientas contamos para difusión, para distribución, si vamos a agregar algún tipo de paquete o packaging, o sea, todo eso tiene que ser pensado antes. A veces se va viendo durante la marcha, ¿no?, pero hay que tener una estrategia pensada y una línea de planificación para entender si me es rentable apostar a esto y si realmente se acerca a lo que a mí me gusta vender, porque Catalina con su novio ya encontraron, por ejemplo, un estilo que es propio y ya tenían, como él trabaja con web y ella con diseño, el canal de distribución pensado para las redes, que es muy asertivo con el coronavirus. Entonces, yo también tengo que pensar a qué cliente quiero llegar y cómo voy a llegar a ese cliente, cuál es el tipo de producto, también me lo va a decir. Hoy en día también hay que pensar en cómo le alcanzo el producto al cliente, porque a partir del 2020 el cliente no tiene problema de pagar de más, pero recibirlo en casa. Entonces, eso se ha ampliado a todo tipo de ramos, ¿no? Y creo que es muy importante tener en cuenta eso. Antes de empezar a gastar dinero, hay que anotar y contar los tiempos de proceso, los tiempos de producción, cuánto tiempo me lleva, cuánto gasto realmente para poder llegar al markup, ¿no?, que es el precio del producto, y a partir de ahí difundir. Si yo hago una difusión incompleta de información o no sé lo que me va a preguntar el cliente, ya estoy en falta antes de casarlo, ¿no?, como cliente en sí. Esas cosas me parecen muy importantes. Pilar, muy importante que además podemos, algo de los comentarios que hiciste con nuestra emprendedora, tiene un camino recorrido porque se ha dedicado su marca a venderla a través de las redes sociales, que ha sido el canal por el que los emprendedores o las empresas han logrado llegarle a los clientes en este año, que ha cambiado tanto la forma de vender. Que sea Catalina quien nos cuente entonces cuáles son esas redes sociales y el teléfono de contacto, cómo son los envíos, si debemos pedir los servicios anticipados para que puedan realizar el producto, o si mantienen un stock para poder hacer como despachos inmediatos. Bueno, nosotros manejamos muy poquitas prendas, pues por referencia, porque las hacemos nuestros mismos. Todas las hacemos nuestros mismos. Las compramos la tela, vamos juntos a poner botones, a comprar los instrumentos. Todas absolutamente las hacemos nuestros. Entonces las referencias son poquitas por estilo. Para entregarlas, también lo hacemos nosotros. Simplemente se contactan al 310-306-3420, que es nuestro WhatsApp, y ya depende de lo que necesiten. En la página web también está, que es cibirino.store, el Instagram es cibirino.ar, y ahí estamos publicando todos los estilos que tenemos. Tenemos también gorras. Muéstranos un poquito de los diseños de las gorras y de los precios. Tenemos gorras así. ¿Esa es de qué precio, por ejemplo? Esta tiene un precio de $35,000. Ahí vemos algo de lo que decías de ese sello de cibirino, y es el color. Sí, los colores son muy... Siempre apostamos como a colores, hacia texturas diferentes, para que los clientes tengan pues satisfechos con el producto solfente. También tenemos collares, que los elaboramos nosotros mismos. Muy la onda cipresca, con más de la niega para ir a pasear. ¿Y estos collares son para los hombres o para las mujeres? Para los hombres. Guau, nos puedes mostrar, por favor, el detalle, porque es un producto diferente, innovador. ¿Cómo nace la idea de tener collares para los hombres? La verdad, Luciano siempre ha querido collares así, y no los ha encontrado. Entonces, nacimos como una necesidad para nosotros. Y decidimos buscar la forma de conseguir los insumos, y realizamos los... Ya el prototipo, y ya fuimos desarrollando también. Tenemos manillas. Ustedes han hecho, mejor dicho, el equipo perfecto. Aunque tú eres la diseñadora, él ha llegado con todas sus ideas, y tú le has dado entonces vida a cada una de ellas. Sí, hemos sido como, no es por, pero hemos sido como un equipo perfecto. Cada uno le aporta demasiado la marca, y pues es muy importante, porque es muy importante que los dos lleven la marca. Catalina, gracias por acompañarnos en Misión Posible, y para despedirnos, quiero que le des una invitación a todos los televidentes a comprar lo hecho aquí en Colombia, para que tengamos esa economía sostenible, porque ahora debemos invertir en lo nuestro, y apoyar a nuestros hermanos, porque en esos momentos los emprendedores como ustedes nos están necesitando. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Compré en colombiano, porque es lo más lindo que hay, y usted vaya a otro lugar y tenga algo colombiano, y usted diga, esto es mi tierra, esto es Colombia. Tenemos propuestas muy interesantes, muchos estilos para todos los gustos, entonces es muy lindo que apoyemos también a las otras personas que de alguna forma están luchando cada día para salir adelante. Catalina, gracias por ese mensaje tan bonito, y por hacer parte de nuestra familia. A ustedes, nuestros televidentes, llegó el momento de una pausa aquí en Telemedellín, pero ya regresamos, porque queremos que sigamos aprendiendo juntos de todo este encantador mundo del emprendimiento. Ya regresamos. Y continuamos en Misión Posible. Ahora vamos a ir con una emprendedora que se ha dedicado a tener esos detalles de moda que tanto nos gustan a las mujeres, los accesorios. Que sea Andrea que nos cuente qué elaboran en Ángel Accesorios. Andrea, bienvenida. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, cuéntanos entonces de qué se trata Ángel Accesorios. Bueno, primero que todo, nuestra marca se llama Ángel Accesorios, y la creamos aproximadamente hace tres años, mi mamá y yo. Surgente por la necesidad, porque veíamos muchos accesorios que repetían el diseño 10 veces, 20 veces. Entonces, la necesidad que encontramos fue diseñar accesorios como más diferentes, personalizados. Sí, muéstranos un poquito los diseños que tenemos. Claro que sí. Bueno, entonces, nosotras somos, pues hacemos por ejemplo mostacilla, la técnica de mostacilla checa, y tenemos el miyuki, que la técnica es miyuki, pero es hecho con piedra de rica, con cristal de rica. Pero es más conocido como miyuki. Andrea, como ustedes son un equipo, para que la gente pueda comprender, le voy a pedir a tu mamá, que es la camarógrafa al día de hoy, aquí es Misión Posible de Ángel Accesorios, que se acerque un poquito para que podamos ver a detalle qué es el miyuki, para que podamos ver las piedras, para que puedan brillar y conozcamos ese color. Ahora sí, ahora sí cuéntanos de qué se trata. Claro que sí. Por ejemplo, esto es miyuki, es la piedra de rica, es muy delicado, eso es lo que ayuda a que en el momento en que uno hace el tejido se vea perfecto. No sé si se alcanza a ver bien. Se ve perfecto y se ve muy bonito. El color definitivamente es algo que los identifica a ustedes o en estos diseños que estamos viendo. Mientras, sí, mientras que por ejemplo, esto es mostacilla, que también se ve perfecto, pero la piedra es redondita. Entonces, para unos diseños, no es tan viable hacerlo con la mostacilla check. Entonces, por ejemplo, manejamos pulseras y no repetimos diseños, anillos, guau, y coñalos. Quiero resaltar que es algo muy importante de la empresa de ustedes, el tema de la exclusividad, que es algo que en el 2020 estamos buscando mucho, lo exclusivo, lo diferente. Es verdad. Y por ejemplo, hemos tenido un encargo, o pues varios, con el nombre personalizado. Mira, por ejemplo, en el caso de esta tienda, pidió el nombre y el color amarillo y azul. Las aretas y el anillo. Muy bien. Mostramos un poquito sobre los collares que estamos viendo, que de verdad son unos diseños increíbles, además de recordar ese valor agregado de ustedes que van a ser diseños únicos. Sí, y ya por este lado son unos collares que son en estilo hindú y en acero. También son con las piedras, pues piedras especiales y ya la cadena pues depende del tamaño como el que lo desea. Muy bien. Contemos un poquito acerca de los precios. ¿Qué precios estamos manejando? No, nosotros manejamos precios desde, o sea, una pulsera, por ejemplo, que ya puede ser de 10 mil y máximo 120. No, cuando ya es en el caso de mi chucho, porque no, o sea, no es justo como cobrar los costos, no elevar mucho el precio que también es un detalle que hemos encontrado en el mercado. Muy bien. Aceptar nuestro trabajo pero no elevándolo, creo que se nos fue el audio en estos momentos con Andrea. Andrea, ¿se te fue el audio o estás ahí? No, yo te escucho. Muy bien, entonces, aquí tenemos estos diseños tan bonitos que vemos, esta técnica también es en Miyuki, el accesorio que estamos viendo, el collar en verde. Esta es mostacilla. Muy bien. Mira que, por ejemplo, mira que sí se pueden lograr diseños muy bonitos en mostacilla, pero, pero no, la piedra al ser cuadrada si son diseños como más de un animal que hemos hecho, por ejemplo, mascotas personalizadas o un nombre, no se logra hacer en mostacilla porque va a quedar dispare, pero hay diseños que se ven perfectos que en mostacilla. Bueno, en estos momentos, ¿qué canales de compra estamos manejando para nuestros clientes? Ya podemos a nuestra camarógrafa volver a enfocar a Andrea para que ella nos cuente entonces, ¿cómo podemos llegar a comprar esos productos? Si es a vía WhatsApp o Instagram, ¿qué canales de ventas tenemos? Claro que sí. Bueno, nosotros estamos en Instagram como ángel y o bajo accesorio 08 y el WhatsApp es 313-773-0634. A pesar de que ustedes no realizaron un estudio de mercado, quiero resaltar que la idea de negocio nace tras una necesidad que ustedes identifican que es el tema de convertir un producto exclusivo, dar exclusividad, posiblemente porque ustedes no lo encontraban en otra empresa. Quiero volver con nuestra madrina porque quiero hablar acerca de eso. Ahorita hablábamos sobre esos estudios de mercados, cómo prepararnos, cómo planificar la construcción de nuestras empresas. Aquí vemos un caso, Pilar, entonces, en este emprendimiento y es que encontraron la necesidad de diseños exclusivos y nace la idea de negocio. Pero en este caso, ¿qué otras herramientas podemos utilizar para lograr que nuestras empresas tengan un buen impacto? Recordemos que en el mundo casi el 70% de los emprendimientos se quiebran antes de los 5 años. Yo, desde mi experiencia y desde mi profesión, podía asegurar que es la falta de planificación, pero quiero escuchar tu punto de vista. Bueno, primero felicitar a Catalina y a Andrea porque tienen proyectos muy especiales. Creo que la exclusividad es la diferenciación, es un gran eje de mercado. El único problema es que hay que pensar que si empiezo a tener mucho éxito, si tendré tiempo de crear esos productos exclusivos. Porque si yo estoy con un emprendimiento, hoy llego a vender a 5 y mi visión tiene que ser vender a 5 mil o a 5 millones. Ahí hay que soñar, ¿no? Entonces, en vez de ir directo a pensar en proyectar en 5 millones, arranco en atendiendo bien esos 5, pero no puedo dejar de pensar que en algún momento no me van a dar las manos para ni la creatividad. O bueno, abrir un departamento creativo para un diseño único para cada uno. Entonces, comentándolo, como Dani decía, el tema de la exclusividad es un diferencial, pero hay que poner mucho tiempo de dedicación y dinero en mantener esa perla, ¿no? Que es lo exclusivo. Y de la misma manera, fomentar en los canales de comunicación ir buscando cuál es mi cliente que le gusta cierto producto. Y ahí es lo que decía Dani, hay todo un research, una búsqueda de cuáles son de repente los famosos o los modelos o las marcas relacionadas con los productos que yo utilizo y están a la moda. ¿Con qué lo podría relacionar? Si yo veo así la marca de Catalina, pienso en un skater o pienso en un empresario, ¿no? Y viendo esas cosas como para saber a dónde voy a direccionar los canales de comunicación y a veces menos es más. Entonces, si yo consigo reducir cuál es mi canal de venta y hacia quién quiero comunicarme, voy trabajando de a poco en esa expansión que es en números. Y en Internet tenemos herramientas muy útiles para poder metrificar y contabilizar la satisfacción del cliente. Entonces, cuando trabajamos con exclusividad también requiere una cierta investigación constante para estar diferenciándonos. Y lo más difícil es tener un producto original y barato. Entonces, es un súper desafío el de Andrea porque cuando yo compro algo exclusivo por lo general pago más por ser único ese producto. De la única manera que vamos a tener de vender millones va a ser simplificándolo en un producto igual o aumentando el precio. Así es. Hay un derecho, ¿no? Ahí está Pilar, esas recomendaciones que tú nos das y esos puntos de vista. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Misión Posible y por hacer parte de esta familia estando en el extranjero y aportándole a los emprendedores de nuestro país, Colombia. Un gusto participar y les deseo muchísimo éxito, un placer participar de Misión Posible, me encanta el programa, les mando un abrazo enorme y mucha suerte a todos. Besos y abrazos para ti. Vamos a regresar con Andrea. Andrea, ahí están esas recomendaciones tan importantes que nos da la madrina para tomar nota porque estoy segura que se proyectan ustedes como una gran empresa. Recordemos entonces las redes sociales, los teléfonos y cómo estamos haciendo los envíos para aquellas personas que están interesadas en realizar la compra de sus productos. Además, si yo me sueño, por ejemplo, quiero un collar con la cara de un tigre, ¿podría llamar a decirles a ustedes quiero este diseño exclusivo para mí? Claro que sí. Es súper válida las diferencias que nos hace el pilar porque en realidad sí y muchas veces pasan con esos encargos en específicos que ahí sí toca incrementar un poco el precio por lo mismo que ya dice porque es de más tiempo y dedicación. En cambio, uno, aunque no repetimos diseños, vamos haciendo en serie, ¿cierto? Pero entonces, si por ejemplo quieren un tigre, un gato, hemos hecho perros para la mascota de la persona, nos pueden contactar al 313-773-0634 o en Instagram donde estamos como ángel y un bajo accesorio 08. Andrea, muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. Quiero recordarles que desde Misión Posible y desde Telemedellín les enviamos a ustedes toda la alegría, además toda la esperanza de que vamos a salir adelante. No, gracias a ti por el espacio. Un abrazo para ti y por supuesto para la camarógrafa que es tu mamá, un equipo muy hermoso y eso les va a asegurar el éxito. Sí, muchas gracias. Bueno, este ha sido el final de este programa el día de hoy, pero recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Que tengan un feliz día. Besos y abrazos. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.